¿Qué transición a la democracia y al Estado de Derecho? Crisis de derechos humanos, crisis económica, crisis social. En Venezuela no tiene precedentes en el hemisferio. Una guerra sin guerra, una guerra en la cual definitivamente desatado la represión y la opresión sobre el pueblo venezolano ha continuado sin que los venezolanos pudieran hacer valer sus derechos. ¿Cómo se desmantela este Estado represivo? ¿Cómo se desmantela un Estado criminal? ¿Cómo se desmantela la corrupción sistémica? ¿Cómo se desmantela el aparato represivo y de inteligencia represiva militar y comunitaria? ¿Cómo se desarman los grupos armados? Definitivamente no hay un modelo ni ejemplos recientes en la historia que puedan ayudar a diseñar, a implementar una transición venezolana y escapar de su crisis humanitaria. Sí existen principios y estándares en el sistema interamericano internacionalmente, en el sistema universal, que guían, pueden guiar esta tarea. Existen normas e instrumentos como la Carta de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, que son el deber ser el camino a seguir. Los principios y el andamiaje institucional de normas e instituciones internacionales son los cimientos para el acercamiento hacia una transición. En este sentido, la participación de la comunidad internacional para escapar a la compleja crisis humanitaria es totalmente necesaria. Definitivamente, eso implicará un sistema de cooperación internacional que asegure condiciones a Venezuela de recuperación productiva económica, de estabilidad social, de superar la crisis humanitaria, condiciones de seguridad pública, condiciones para restablecer el orden público. Todo esto van a ser elementos necesarios de ser inducidos a través del sistema internacional. Al menos para los Estados miembros de la OEA que se han comprometido a defender derechos humanos y democracia en documentos fundacionales y la Carta Democrática Interamericana, no existen fronteras cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, eso es claramente admitido, no existen fronteras cuando hablamos de la defensa de la democracia, así lo establece la Carta Democrática Interamericana. El tema de la democracia no es un tema de jurisdicción exclusiva interna de los Estados. Todos los Estados tienen una responsabilidad respecto a la preservación de la democracia y esto es algo sistémico instalado en el propio sistema interamericano. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana dice de forma sencilla y concreta que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y su gobierno en la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. La defensa de la democracia, entonces una responsabilidad que trasciende cualquier frontera. Es un compromiso que los Estados miembros de la OEA firmaron voluntariamente para consolidar esta democracia a nivel regional. De alguna manera ya Bolívar lo había señalado en la cultura, también en las primeras reuniones panamericanas. La democracia es el sistema del hemisferio. En el siglo anterior existían Estados que por ley no podían intervenir en los casos, en el caso de que una persona agrediera a su pareja dentro del hogar por considerarse parte del ámbito de la vida privada. Hoy la ley favorece a la víctima y no al agresor. La víctima tiene que tener garantías y cómo defenderse dentro del hogar y la responsabilidad de la obligación de proteger la vida y derechos de la víctima se realiza al Estado. La comparación con el caso venezolano es que hoy la normativa permite que la responsabilidad y la obligación de actuar cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando hay crímenes de lesa humanidad, cuando hay una crisis humanitaria, debemos actuar internacionalmente para generar las condiciones hacia una transición democrática. Tenemos definitivamente una obligación de proteger al pueblo venezolano. Tenemos una obligación de proteger los derechos del pueblo venezolano y entre esos derechos tenemos la obligación de proteger la democracia del pueblo venezolano. Esta es una situación de un país con variables criminales muy instaladas. O sea, lo hemos visto prácticamente en cada uno de los casos que se han venido juzgando internacionalmente o en este propio país. O sea, tenemos a los sobrinos de la pareja dictatorial presos en Nueva York por narcotráfico. Tenemos acusaciones de narcotráfico instaladas prácticamente en cada uno de los rincones de la institucionalidad, entre comillas, de la dictadura venezolana. Tenemos casos de corrupción que son juzgados también en este país, Houston, en la Florida. Caso de corrupción de PDVSA. Y para que tengan una idea de la dimensión de esa corrupción, toda la corrupción de Odebrecht de 15 años llegó a 800 millones de dólares en comisiones. Un solo caso de corrupción de PDVSA que se juzga en la Florida son 1.500 millones de dólares. En un solo caso hay prácticamente el doble de corrupción que en toda la corrupción de Odebrecht de 15 años. Entonces la situación definitivamente es desproporcionada en esos términos. Los cálculos estimativos más bajos serían 90.000 millones de dólares de corrupción que han sido robados al pueblo venezolano. 90.000 millones de dólares es más que un plan Marshall en moneda actualizada. Un proceso de transición como el que estamos planteando será largo y tendrá que superar muchas fases, fases culturales, fases creacionales, de desmantelamiento de estructuras criminales, de desmantelamiento de corrupción, de desmantelamiento del aparato represivo de crímenes de la deshumanidad. Tendrá que revertir la situación de crisis humanitaria que vive el país, restablecer los derechos básicos que son necesidades básicas. Estamos hablando de derecho a la alimentación, derecho a la salud. Son derechos prácticamente de orden público que son necesarios restablecer en Venezuela. Ni que hablar de derecho a un trabajo digno, a la educación, a la vivienda, a un salario digno. Esos son temas que van a tener que ser resueltos prácticamente desde cero en la situación actual venezolana. La cooperación internacional será clave. Recuperar los fondos de la corrupción del régimen será clave para restablecer las mejores condiciones humanitarias en el pueblo venezolano. La relación con el régimen saliente, cuál debe ser la misma. Y definitivamente hay un tema clave en cualquier proceso de restablecimiento democrático. Son los principios de justicia, memoria, verdad y no repetición. Esos son conceptos claves, fundamentales. Entonces, definitivamente las variables que llevan hacia eso implica que tengamos que tener en cuenta estos principios fundamentales. Los crímenes de lesa humanidad son imprescindibles, están definitivamente instalados en la lógica represiva criminal y obviamente que debe haber justicia. Obviamente que tenemos que buscar la verdad en cada una de las actuaciones del régimen. Su vínculo con el crimen organizado, su vínculo con el narcotráfico, sus vínculos con albergar organizaciones terroristas como los disidentes Farc o el ELN o incluso Hezbollah. Tenemos que atacar todos los casos de corrupción que venían señalando. ¡Gracias!